Pescado vivo les pones ¿Quién es eso? Mira los que llegaron en la mañana Mira Esto llega Muchísimas, mi amor ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¡Tú la viste! ¿Quién es eso? ¡Tú la viste! No tengo que poner el nero, chicos ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ungo, no, 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 no! ¡No tengo que poner el nero, chicos! ¡Slappin'! ¡Gol, veis eso! ¿Eres la viste? Sí, sí Yo no la viven ¿Tú la viste? ¿Lo viste? No se velo. ¿Y no se velo? Sí, sí. Sí, lo velo. ¿Y si lo velo? Cuando esto está pasando, ¿es lo velo? Si, si te velo. ¿Vale? Te velo. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, College! ¡Vale, College! ¡Vale! ¡Vale, College! ¡Vale! Me dejaré la bolpa, chatea. ¡Vale! ¿Has visto el Jorge? Uh-huh ¿Has visto el Jorge? Uh-huh ¿Has visto el Jorge? Uh-huh ¿Tiene uno? Sí Sí Un pequeño Un pequeño ¡Vamos! 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 ¿Estamos muy pequeños? ¡Tú small! ¡Esta pequeña! ¡Ohh ¿Se ve eso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Yes, no! ¡Oh, wow! ¡It shot the middle out of his mouth! ¡Oh, it shot the middle out of his mouth! ¡Awesome! ¡It shot the middle out of his mouth! ¡It did? ¡Yeah! ¡Spit it right out! ¡Mam, look right there! ¡Mam, come here! ¡Come here! ¡Come a look at that! ¡Come a look! ¡Eleven on the money! ¡Nice! ¡Come on! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? It's because you are two working together. Yeah, it's because Emiliano is helping me. Killing us today with this finicky bite, finicky bite. Get him, get him. There you go, man. Say, you let the rod tip down. Say, if you let the rod down. That makes it fall off. Well, if they're not hooked good. Oh, the line broke. You had a monster on. Oh, wow. Yeah, it was really heavy. It was, huh? It was heavy. We don't break line on the deadliest catch. Come on, man. Did you see that bite? It's like, jump. That was a strong one. You saw it. Yeah, I saw that one. Yeah, I saw it too. It's a big one. Yeah, I saw it too. It's a big one. Yeah, I saw it too. It's a big one. I think it's a big one. No, they're just, man. We didn't break the line, did we? No. 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 They're alive or dead? Oh, gosh. We are not doing good today, boys and girls. These fish are getting the best of us. They might have to swing by McDonald's or go to the grocery store. and buy some damn tilapia. It ain't over yet, boys and girls. Come on around. Come on. Come on in. Bring it on in. Yeah. We got one too. A pitcher, a pitcher. We got another one. Oh, don't reel. Don't reel. You might be on the tree. Oh, sorry. Yeah, you're on the tree. Oh. I think he's on mine. All right. Look at that. Hoo, hoo, hoo. I just want to pick a pitcher. Pull some line. I just want to pick a pitcher. You want to hold it? No. Nice. What size is that one? Like a 10? That's over 10. Eleven and a quarter. Eleven and a quarter. Good job. Hey, ставé some $ 1. I'm going to try it. I'm going to try it. Dude, now we'll try it. Let's try it. I'm going to try it. What? He's going to try it. What? What?? How can I try? I'm going to try it. I have to try it. It's time for me. ¿Ciado? ¡Sí ¡Oh, Dios! ¡Kálo de concibir! ¡Kálo de concibir! ¡Me sube concibir! ¡Kálo de concibir! ¡No! ¡Me cuesta! ¡No! ¡Me cuesta! ¡Mamá! Dios, no, 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 una pechurinia Eso es lo que yo quería Esa es lo que yo quería Así, Gerson, ahora ya está tomando ¿Qué? ¿Sabes? Hay que ver, hay que soltar la palabra Para aprender alena, be careful Be careful behind you, you hold your shirt Danger Will Robinson Danger Will Robinson ¡Has dos peces! ¡Hala! Viva, mira. Viva la foto o... Viva, mira, lo que he querido yo todos estos días. Ok, pero... ¿Vale a comer? Chiquito. ¿Ves lo que quiero decir sobre estos? Sí. Están peligrosos, chicos. No se van a intentar meter los dedos y se van a caer. ¿Ves lo que tengo control con esto? Mira. Como es chiquito, nadie la va a querer hacer. Nadie, dame y tomamela. Yo me la voy a tomar también. Ve, dice como uno jale aquí para el lado para no apoyar la cuarga. ¡Tacos! ¡Tacos! Tienes que comer tacos. Con pescado. Del lado izquierdo, Mónica, para que no se enreden. Mónica, no necesito. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡No! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Vada por la vez! ¡Feliz! Tacos. Vada por la vez. ¡Vada por la vez, júplas! ¡Vada por la vez, chiquito! ¡Gracias! 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 Voy a tomar una foto ¡Mamá, ¿es eso un bach? Para eso hay que medirlo ¿Es eso un bach? Sí ¿Quieres, ¿no? Sí ¡Sí! ¡Oh, ok! ¡Ok, cool! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿We keepin' a good night ¡Gracias! ¡No stripes en la que! ¡Gracias! ¡Gracias! que onda adan, como esta? bien, bien aqui, aqui paseando, no, aqui en el lago nos venimos a pescar si esta despacio, y usted como anda? adonde andas jalando? oh my god, es un monstruo viejo, es lo que te digo, el basque yo vi, yo vi que lo guiño como nunca he visto no pecho, jajajajajajaja viejo peru, viejo peru como quiera nunca he visto carter ¡Gracias! ¡Esto es lo que pasa! ¡Eche! ¡Prestaco! ¡Prestaco! ¡Oh yeah! ¡Que parezca grande! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡No es malo! ¡No es malo! PTime el dedo en la boca 2 cada CNR Ej! ¡Este grande! ¡Mucho grande! ¡Señori! ¡Bien, babe! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Oh, my goodness! ¡Yee! ¿Qué es el viejo? ¡Eso está muy duro! ¡Bebe, a ti, ha sido la... ¡Bebe, a ti! ¡Bebe, a ti, ha sido la... ¡Bebe, a ti, ha sido la... ¡Bebe! ¡Oh, my goodness! ¡You gotta... We gotta move out the way! ¡Bebe, a ti, ha sido la... ¡Bueno, bien! 2 de of em 2 de of em oh yeah oh my goodness those are huge woohoo ¡Woohoohoo! ¡Ah! ¡Laima! ¡Mira! 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 ¡Yeah! ¡Hey! ¡Venga! ¡Mira! ¡Wow! ¡Look at those thieves! ¡Those are huge! ¡Here! 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 ¡Hold it! ¡Hold it! ¡Hold it! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira, you gotta hold one in each hand! ¡Yá! oh my goodness lo voy a tomar así trágalo hola 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 oh tan grande viejo porque veo que hay ña tan grande el de Múnich esto es el de Múnich este es el de Múnich este es el de Múnich este es el de Múnich esta brincando está grande y hola 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 Fíjala luego. Ay, mi mamá es muy feliz también. ¿Cuántos? Hay que pesarlos. Ustedes dos juntas ahora. Pues ni te llegan, mejor cuando llegue a la casa. Sí, mi mamá es muy feliz. Que las 4 granjas después de 10 minutos. 4 lbs 1-1. 4 ¿Y? 4 lbs 1-1. OK, tu tienes que conseguirles un in, ahora. ¡Vamos Emiliano! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo Emiliano! I can make this for a little guy like you… It's a monster Get the hook Emiliano and hook it's mouth There you go. Now grab the tube Do it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Nice! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!